Bueno, televidentes, como ustedes lo pueden ver, pues durante todos los programas del canal SNS se han venido haciendo presentaciones con Aimer Ángel de Estevo por 20 años, de estar trabajando en nuestra ciudad de Pasto, haciendo empresa y por supuesto generando empleo a Aimer, sentimiento de estos 20 años ya de estar al frente de esta empresa aquí en la ciudad de Pasto. Bueno, el sentimiento es de gratitud, sobre todo con Dios por permitirme tener estos 20 años de vida empresarial en el departamento de Nariño, generando empleo, aportándole a la dinámica del crecimiento de una región tan bonita como esta, que me acogió con los brazos abiertos un 6 de mayo de 1999 y que tengo la fortuna de sentirme como un hijo adoptivo de esta región. Así que ese es básicamente mi sentimiento, el sentimiento de gratitud y la invitación también para que todos los colaboradores entiendan que tenemos un compromiso con la sociedad y que tenemos que seguir trabajando por ello. Muchos cambios cuando comenzaron, comenzamos con SNS y pues los avances se han venido dando y continuarán todavía más, Aimer. Sí, efectivamente, hace 20 años empezamos con la labor de trabajo en la empresa de telecomunicaciones y hace ya 17 años que le dimos vida a este medio de comunicación que es SNS y que día tras día le aporta y le aporta más a la sociedad. Así que el compromiso es continuo hasta que Dios nos dé vida y salud, tratar de seguirle aportando a esta sociedad tan bonita como es la Nariñense. Y por supuesto el llamado para que la comunidad siga creyendo en los proyectos que hace la empresa como empresa y el canal SNS también para brindar esa información que todos necesitamos. Sí, decirle a nuestros televidentes que seguimos comprometidos con ustedes, que ustedes son nuestra razón de ser y que por ustedes es que trabajamos. O sea, constantemente estamos pensando en el bienestar suyo. Por eso venimos también trabajando muy duro, de la mano con todos los colaboradores para rediseñar nuestras redes de telecomunicaciones y poder prestar mejores servicios, no solo de televisión sino de internet y valores agregados que en un futuro van a tener cada uno en sus hogares. Bueno, felicitaciones Aimer. No, a ustedes muchas gracias y gracias Jimmy por hacer parte de este equipo de trabajo tan bonito como es el equipo de trabajo del canal SNS. Perfecto, ahí está. Entonces ustedes se lo pudieron ver, 20 años de servicio a la comunidad, trabajando por ustedes. Con premiación a variedad de categorías y como parte de la celebración del Día del Médico Veterinario, se llevó a cabo una jornada canina en el Coliseo Adriana Benítez de la Universidad de Nariño. Nosotros estamos en esta semana del veterinario y pues damos comienzo a toda esta programación con este festival canino en donde van a ser premiaciones, vamos a tener concursos y vamos a tener jornada de desparasitación y de chip por medio de gobernación. Al final de toda esta semana que van a haber muchos eventos, para médicos veterinarios vamos a tener una fabulosa fiesta que se va a dar en el club tenis el 10 de mayo a las 7 pm, en donde la temática será black and white, donde tendremos muchas shows, sorpresas y también cortesías que estaremos regalando para que se unan a esta fiesta. No solamente esta jornada con mascotas hacen parte de la celebración del Día del Médico Veterinario, vienen muchas más. Todas estas actividades de celebración del Día del Médico Veterinario incluyen no solamente esta parte de acercamiento a la comunidad, sino también está incluida una parte científica para estudiantes, docentes y egresados, que la hemos dado a llamar en el Día Académico. Para esta oportunidad, el 9 de mayo, nosotros contamos con la participación de un reconocido médico veterinario especialista, magíster y PHD, que es el doctor Pedro Pablo Martínez Padua, que viene a orientarnos una charla importante sobre el síndrome cardiorrenal. Adicionalmente, el 10, que es el día más importante de esta celebración, además de toda la programación de reconocimiento que se tiene prevista, también vamos a tener una charla del doctor Néstor Alonso Villa, que trata sobre el efecto de la mastitis en la producción y la reproducción bovina. Él viene de la Universidad de Caldas y ha decidido integrarse a esta celebración, aportando con su conocimiento a una charla, a unos temas que son de importancia para la zona, para los ganaderos y obviamente también para los profesionales en medicina veterinaria. De esta manera, la Universidad de Nariño celebra el Día Internacional del Médico Veterinario. El Centro Cultural del Banco de la República se une con una exposición a la celebración del Día Internacional de las Parteras, personas de zonas retiradas de las comunidades encargadas de atender partos en estos lugares. Pues la partería ingresó desde octubre del 2016 en la lista representativa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Entonces, vamos a mirar de que las parteras del Pacífico colombiano, pues apoyan con todos sus saberes ancestrales, con sus dones, y en esta exposición vamos a contar con diferentes fotografías del antropólogo Hugo Portela, quien nos narrará acerca de esas experiencias, de esos saberes heredados que se han transmitido de generación en generación, acompañando pues a las mujeres dadoras de vida. Parteras y parteras invitados a dar talleres y estarán presentes en la exposición para hablarnos de sus experiencias en ese tema. En esta exposición itinerante vamos a contar con dos parteras de la Fundación La Cigüeña del municipio de Tumaco, igualmente un partero que nos acompañará el 17 de mayo a partir de las 3 de la tarde en el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República. La entrada es totalmente gratuita y ustedes pueden programarse con esta bonita exposición para desarrollar diferentes animaciones, talleres, visitas guiadas, se realizarán conferencias. El doctor Hugo Portela nos visitará también el 5 de junio para comentarnos cómo fue el proceso que arrancó en Buenaventura y por todo el Pacífico colombiano con la asociación Aso Parupa, con quien desarrollaron esta magnífica exposición. La Mamatere es un símbolo en la costa pacífica, especialmente en Tumaco. Con ella han pasado muchas personas, pues no solamente en la parte de dar la vida, de ese don que tiene la Mamatere, sino también el manejo de las plantas medicinales. Ella nos va a acompañar el 17 de mayo y realizará un taller con todas las mujeres, con todos los compañeros que quieran desarrollar estas actividades tan bonitas. Con esta exposición sobre el trabajo que realizan las parteras y parteros en Nariño, el Banco de la República espera a los visitantes e invitados. La Mamatere es un símbolo en la costa pacífica, y es un símbolo en la costa pacífica.